Y ando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Pa' dejar el aire de gente de nadie Pa' ayudar a, pa' de la pena ver más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Cantar al futuro con el corazón ¡Arriba! Es difícil, el golpe de ese que nunca habrá Que no intentar se deja de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que el imposible se puede lograr Que la tristeza un día tendrá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Voy a cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quítarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza Intentaba un jugo con el corazón Y a mi eso nunca rezo, rezo ¡Ey! ¡Adiós! ¡Adiós! Pítense la cara, color de esperanza Pítense la cara, color de esperanza Con el corazón El que se puede Querer que se pueda Pítense la cara, color de esperanza Y cantara el futuro, con el corazón ¡Ah, ve que se pueda Poder que se pueda Pítense la cara, color de esperanza De que el corazón de él se aceleró Olverde Pítense la cara, color de esperanza Y cantara el futuro, con el corazón ¡Vamos arriba! Y tras de la cara, color de esperanza, estará el futuro con el corazón. ¡Vamos, vamos! Y tras de la cara, color de esperanza, estará el futuro con el corazón.